Siempre he querido hacer cosas que me llenan en el corazón. Este disco lleva fraguándose hace muchísimo tiempo, en mi infancia, ¿no? Son canciones que, bueno, tanto yo como vosotros hemos escuchado desde que éramos pequeños. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tus sombras herir, así yo te amé. Hay muchas maneras de cantar los boleros. Yo he optado por cantarlo como si se lo estuviera cantando a una mujer al oído, que es la forma más bonita de interpretar un bolero. Yo siento este disco también con un homenaje no solamente a México, un homenaje sincero a nuestras generaciones adultas, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que nos dieron absolutamente todo. Este no es una gira cualquiera, ni un disco cualquiera. Es un disco que llevo muchos años esperando hacer, y quiero que sea un proyecto grande, con ambición, y ojalá podamos vivir momentos mágicos inolvidables todos juntos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Aplausos Aplausos Gracias.